Aquí seguimos por Coralway, Miami. Mira, la 27 avenida, pero está pues... ¿Bajamos la 27? Bueno, sí. Ya voy a ser un día productivo. Ya voy a ser un día. Con los míos salen más de 20 por el día. Con los 13 primero y estos. Ya pueden ser grandes, que también. Mi ventaja es que aunque sea cada día de la semana te hago cuatro, aunque sea cuando voy vengo del trabajo y he tenido días de 23. Y ahora que te ha dado por experimentar por otras calles. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.